Es una emoción única, es un reto muy, muy duro que pone a prueba tu mente y hoy la sufrí mucho. En la parte de caminar, yo pensaba solo en llegar y este año en verdad ha sido muy duro. No, es inigualable, es una emoción muy, muy grande que te hace sufrir y te hace llegar muy lejos. Es preciosa, es precioso paisaje, preciosa la ruta, muy dura y hay mucho nivel, mucho nivel. Una carrera excepcional, muy feliz con el empenho, ya es mi segunda leyenda. Estoy muy feliz, muy feliz con todo, con la organización, con las rutas muy buenas. Es muy duro, no imaginé que el final sea tan duro. Creo que empujar la bike en la última etapa es para finalizar con todo. Lo que sobra de energía va a ir, es muy bien, es muy bien. Esta energía, esta energía de las personas, de las crianças, es un negocio fantástico. Esta medalla va para mi esposa, para mis hijos y para cada madrugada. Cada madrugada no valió, cada esfuerzo, cada tratocho no valió. Mis hijos y mi esposa y la disciplina que tuve. Eso es todo, la gente, la gente tiene una energía increíble acá. La gente tiene energía, pero ¿qué te motiva? Pararte en el espejo y preguntarte cada día, ¿lo vas a lograr o no? Solo eso, párense frente al espejo cada mañana y pregúntense, ¿lo van a hacer o lo van a hacer? Y lo demás será historia. Gracias.